Las lluvias de las últimas semanas han causado más de algún trastorno en la vida diaria de los sanantoninos que con el agua han debido interrumpir alguna actividad familiar. Los niños que son los más tristes debieron quedarse en casa sin poder disfrutar de los habituales juegos al aire libre. Esos juegos en la plaza que para muchos deberán esperar un mejor clima. Para muchos, pero no para todos, porque en el caso de los vecinos de Texas Verdes, su plaza se está literalmente cayendo a pedazos. Lo más insólito de toda esta situación es que la plaza de juegos es relativamente nueva y todo el entorno está en perfecto estado. El problema es el asentamiento de la misma plaza que está cediendo. Nosotros hicimos el reclamo correspondiente a obra, o sea, a mi esposo que es el presidente, y no hemos tenido una respuesta. O sea, han quedado de venir. El otro día él había hecho el reclamo con la arquitecta y la arquitecta aún no le había entregado el tema al señor Zavac, don Armando Zavac. Y bueno, todavía estamos esperando respuestas, esto ya más de dos meses. Si bien los dirigentes sociales de la zona advirtieron hace mucho tiempo que esta situación se generaría y se la comunicaron a la autoridad municipal pertinente, los problemas aún así se generaron y lo que es aún peor, no hay solución alguna. Nosotros fuimos viendo ya la parte de cuando empezaron las primeras lluvias e informamos de esto y no ha venido nadie. Y ya ustedes ven que empezó con poquitito y ahora ya los juegos van a terminar en los claveles. Si acaso no ponen más mano dura en esto porque resulta que acá todos dicen no tiene que pasar. Entonces tanto los papeleos, ya se ha ido a todas partes directamente y no hemos conseguido nada. Según los representantes de esta organización religiosa que está junto a la misma plaza, el resto de los actores encargados de mantener limpio y ordenado el sector están trabajando perfectamente. El problema es la construcción deficiente de esta zona de juegos que con la lluvia está cayéndose a la calle que pasa más abajo. Todos los otros organismos de la municipalidad han respondido súper bien con nosotros. Es esta parte nomás la que no se ha hecho presente. Nosotros dijimos cuando, bueno, que las mismas personas que estuvieran encargadas de este proyecto se hicieran presentes a ver que las falencias que habían quedado, porque esto se tenía que ver, haber sido preventivo, se había visto desde antes y no lo hicieron. Entonces ahora ya las consecuencias están y no esperemos que lleguen a más. Un problema que necesita de una pronta solución, ya que de continuar las lluvias como lo han hecho hasta ahora, probablemente la plaza de juegos siga cediendo y termine por lamentarse un problema aún mayor del que ya se está generando, poniendo en peligro incluso la seguridad de los niños que pasadas estas lluvias quieren volver a jugar en su plaza.